Ay boluda, ¿te gusta? Esto es genial, es muy Miami Ay, ¿qué? Ay, vos sos envidiosa, boluda Me hago así, desaparezco los días Yo no tengo un mango, no me voy a vacaciones Entonces, aparezco toda bronceada, digo que me fui a Miami A un caribe, hago de eso Ay, pero ¿por qué me miras con esa cara? ¿Qué tengo? Ay boluda, me miras que... Ay, mi... Ay, no, no me mires Ay boluda, ¿cómo sabes? Me pido tu hermana así Ay, no Ay, me estoy marchando mal Ay, no te rías boluda, mirá Es una eco boluda, que soy un marbolado Ay no, y si mal yo tenía una cita No sé con qué talía, no me acuerdo el nombre Pero en fin, en ridotto Ay no, no me puedo ver así Ay, eso es una mierda Ay, ahora encima se va a quedar con la puta de Florencia Porque está igual Están poniendo todo el tiempo like Y a mí me va a dejar acá porque soy un mauta Ah Ah, ah, ah.